utopías malignas una de las peores utopías sino la peor en la cultura del diálogo de paz la cultura de alcanzar la paz y la convivencia no como resultado del predominio de la seguridad y el imperio de la ley y la justicia sino como resultado de la transacción con el violento y el criminal columna de enrique gómez para semana colombia ha recorrido su historia de la mano de costosas e inútiles utopías utopías que congratulan a quienes las adoptan y las imponen y que usualmente generan temporales réditos electorales para sus promotores los promotores de las siempre fracasadas utopías pierden el poder después de uno o dos intentos por implantarlas logrando siempre algo sorpresivo que la nación nunca evalúe en concreto las dimensiones del fracaso utópico y que la utopía misma nunca pierda su vigencia credibilidad e incluso su superioridad moral así a sabiendas de que son útiles y perversos colombia no se deshace de sus errores al contrario no se eleva categoría de dogma de estado verdades incuestionadas que rápidamente adquieren la categoría de política de estado a pesar de su inutilidad y como toda buena religión de lo público y de la burocracia rápidamente levantan sus propios obispos y oficiantes con sendos despachos despropuestos y parafernalias el mito la reforma agraria con todos sus mitos derivados que ha asumido al país en la improductividad agropecuaria el atraso y ciclo de frustración perpetuo de que la propiedad no hace el ingreso agropecuario el mito de los subsidios monetarios que no subsanan la pobreza sino que por el contrario la mantienen y la convierten en un modus vivendi miserable el del empleo de por vida con sus gravamenes y sobrecostos al contrato laboral que nos sume por décadas y décadas en el desempleo crónico y la informalidad laboral el de la autonomía universitaria que ha convertido a la universidad pública colombiana en cloaca de mediocridad y corruptela y almacijo de guerrilleros milicianos e iluminados el del monopolio en la educación pública sindicalizada cada día más costosa y cada día más vergonzosa por sus lamentables resultados el de la presión fiscal que siempre financia la informalidad y ahuyenta capitales y talentos el de la autonomía judicial que no permite ninguna reforma sin el consenso previo e imposible de los togados que se regodean en los ríos de impunidad pero una de las peores utopías sino la peor es la de la cultura del diálogo de paz la cultura de alcanzar la paz y la convivencia no como resultado del predominio de la seguridad y el imperio la ley y la justicia sino como resultado de la transacción con el violento y el criminal esta utopía bajo la cual el país completa ya 50 años desde su adopción en los años oscuros del gobierno de belisario asumido a generaciones de colombianos en la violencia la matanza el secuestro el reclutamiento forzado y la depredación ambiental la cultura dialogante de nuestros líderes políticos y de sus apóstoles ideológicos sólo han dejado la inseguridad ambiental que ha inhibido la productividad y desarrollo agropecuario han crecido nuestro desarrollo minero y energético ha hecho ilusoria la infraestructura pública ha desilusionado a millones de talentos de todos los estratos que huyeron de la nación buscando solas al miedo y a la violencia y lo peor si cupiera la utopía del diálogo con los criminales nos ha dejado una amplia y agregada cultura criminal y mafiosa obra arropada en las banderas de la revolución marxista ahora en las que la agremiación paramilitar siempre ligada a las peores economías ilícitas a la extorsión del ciudadano productivo y al maltrato de residentes expósito en los campos y ciudades siempre siempre esta cultura ha sido resultado de la mediocridad estatal de un liderazgo que adopta este camino bajo los estigmas del fascismo como alternativo al compromiso de la transformación estatal y del buen gobierno o el de la culpa o la solidaridad ideológica si no sólo es mediocre se está pavimentando el camino del fracaso del diálogo también está plagado de connivencias añoranzas de marxismos y revoluciones juveniles y culpabilidades justicialistas y estas convivencias han estado allí mucho antes que la complicidad histórica de verbo y de acción del presidente el guerrillero y hoy en el paroxismo de la entrega de la ley del territorio de la legitimidad del estado de la capacidad operativa de la fuerza pública en la entrega intencional de poblaciones e industrias a la extorsión y el reclutamiento en la tolerancia a la migración forzada de pueblos indígenas y a los delitos de lesa humanidad se sigue levantando el dedo hipócrita y falsario de una supuesta inevitabilidad de la utopía y anugante son varios los consensos que en los próximos dos años debe construir la sociedad el más prioritario es el de abandonar la obsesión dialogante infame inútil inmoral y desmoralizadora sólo en la medida de que la sociedad exija y asuma que la convivencia pacífica deriva de la vocación de brindar eficazmente la seguridad en las ciudades y los campos aunada al compromiso estructural de transformar la justicia para que tenga credibilidad en el propósito de derrotar la impunidad y hacer efectiva la potestad punitiva podemos salir del imperio del lampón del terrorista y del abusador que nos quitan cualquier ilusión de transformación nacional verdadera y duradera hay que abandonar los mitos y utopías